Y esto señores Es la hora del review Ay que chinga hueva tengo Ya es hora de una buena Es hora de una buena baleada Sinceramente es hora de una buena baleada Debería hacer un review de eso Review de cómo comerse una baleada No es mala idea No es mala idea Review de cómo comerse una baleada En buen pedo Ustedes como están Mi nombre es Mauro C. Bertrón De la hora del review Y esto es un nuevo video más Antes que todo ya saben Baleadas con todo Va, va, va Y seguimos echándole duro Y por cortesía de agua de la llave El día de hoy tengo la figura de Optimus Prime Modo de evasión De Transformers Age of Extinction Sí, Age of Extinction Age of Extinction Año de extinción O edad de extinción Esa figura Está conmigo Desde que comenzamos el proyecto Y no me había puesto A hacer el review Pues hoy le tocó Recuerdo que estas figuras Este Bueno Todavía uno las encuentra En De un saco O en O en Princess Lady En Princess Lady Todavía las encuentra uno ahí Este Andaban como por Por 750 Lempiras Más o menos Nuevas Cuando empezaron a salir A mí me gustó No me gustó Bueno Me gustó No porque Fuera Un Bayformer Sino Porque Es la representación De un Optimus G1 Así El camioncito Nariz chata Nariz chata Sin trompa El cromo Cromo en frente La línea Plateada Que cruzaba todo El Optimus El escape Solo tiene un escape Pero Muy bueno La pistola también Me hubiera gustado Que hubiese sido Negra Y como siempre También Tira su Su cañón Tiene bueno Resorte todavía Pero En lo personal Me gustó Me hubiera gustado Que la llanta Hubiera sencillo De goma O que Tuviera otro color Pero me gusta Realmente Que son los colores Clásicos Clásicos De Optimus Prime Así se acuerdan Aquel azul Rojo Gris Me gusta mucho esto Aunque sea Un Bayformer Aunque sea Un Bayformer Pero Este Fue una manera Pienso yo De Michael Bay De De hacer un tributo A Optimus Prime En su versión Primera generación Muy bueno La verdad Muy bueno Hizo que Que me gustara Mucho esta figura Y Realmente Vale la pena Tenerlo Ya Como ustedes sabrán El otro día Con Joel Hicimos el Review Del modelo De Buey Yang Que Wow O sea Esta es la versión Original Y aquel En la versión Este Keo Y Wow 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 Ustedes Vieron el video Review Si no Pues Suscríbase al canal Y búsquelo Que ahí aparece Y Y usted puede Divertirse un rato La transformación De este Pues Es bien sencilla Lo malo Lo que complica Un poco A veces Es la parte De enfrente Porque todo Hay que meterlo Todo hay que meterlo Y a veces Hay un poquito Aquí Duro Donde uno Se complica Bastante Esto tenemos Que sacarlo Para afuera Tenemos que sacarlo Para Que ya Va agarrando Forma Solo hay que Introducir Unas Pestañas Y la Por lo digo yo De transformación Es Bien bonita Bien sencilla No Realmente Hay Hay Complicadas Se complica Bastante La parte Del Ay De 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 los brazos Esa es la parte Que más me cuesta La primera vez Que lo armé Chinga Su madre Con este Güey Digo yo Que me costó Armarlo Pero ahí va dando Lo único que me gusta Lo único que no me gusta siempre Son Estos cachos Que quedan aquí No me gusta Eso O sea Yo sé que es difícil Es difícil Lograr Armar Todo Como ingeniero Yo sé que es difícil Lograr Que Que las piezas Se encajen Que todo vaya De acuerdo A como quieren Que vaya Que Que una Recuerden que Son Marcas patentadas Entonces Que un carro No pierda Su Su Originalidad Y De esta manera Y así queremos Que se vea en carro Pero ya Rabot Hay que meter Todos los escapes En los brazos Un poquito complicado Si lo entiendo Pero Ya en buena onda Esfuércense tantito Si puede Esfuércense un poquito más Ja 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 Aquí está Trae Su Cañón Que le pesa El cañón Por lo visto Trae su cañón Su 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 arma Se le puede Poner aquí Me hubiera gustado Que este hubiera sido Como La versión Battle Damage Perdón Perdón No es la versión Battle Damage Me hubiera gustado Que hubiese sido Como la versión Esa de Weijan Que Hubiera Traído Le hubieran Le hubieran Incorporado El hacha O la espada Se lo hubiera Incorporado No Bien Muy bonita Muy bonita La figura O sea Es de Es de Plástico Resistente Todo es de Plástico Las llantas Todo Los escapes Me hubiera gustado Que fuese Que todo esto Fuese Más Más Cromado Un estado Que fuera Cromado Que no 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 Fue Plástico Gris Hubiera sido Cromado Hubiera quedado Como la Represencia Ya que Estás haciendo La representación De Optimus Prime G1 Optimus Optimus G1 Esto es De Cromo Está pintado Cromado Está pintado Cromado Pero Entonces Me decía Si van a hacer La representación De Optimus Prime G1 Para que se mide Como No la representación Pero si Un homenaje Le hubieran puesto Cromo Ahora que se mirara Bonito La figura Es Es espectacular Recuerdo Que yo Este Yo no la había visto La verdad O sea Si la vi en la película Cuando se transforma Y wow 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 Todo el mundo Que salvaje Cuando se transforma Pero Yo no lo había visto No había visto El juguete Y recuerdo que una vez Fui a Pasé por la oficina De un amigo Y ahí lo tenía Y yo Y esto Y ese Es uno No me dice Es el de las 4 Mira que Tú te lo compraste Ya me dijo Dí un saco Dí un saco Sí maestra Dí un saco Y me dejé ir Y aquí está Muy bonito Muy bonito Muy bonito Con las llamitas Hubiera quedado Realmente chingón Si usted no lo tiene Cómpreselo Muy buena figura Muy buena Muy buena Lo que pasa También es que La cara Es la cara De Optimus Prime Pero Me gusta más Cuando trae el tapabocas Eso que tenga boca No me llega No me llega Eso es para los otros Optimus Prime Tenía bozal La movilidad Tiene movilidad Sí Tiene En los pies Tiene Tiene movilidad En las piernas Puede hacer El Saludo a la bandera No 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 Puede hacer Saludo a la bandera Si puede Los brazos rotan Pero es un poquito Durito Pero es una pieza Sensacional Que usted no puede No puede dejar de tenerla No puede faltar En su colección Ya sea coleccionista Usted De lo que sea De lo que sea No por el simple hecho De que Sea un Bayformer O sea Uno de la película O de la línea De Age of Extinction O de lo que sea Es Es un Transformer En representación De Optimus Prime Generación 1 Que Full fan de ellos Entonces No puede faltar No puede quedarse Usted Sin esta Además Es bonita Es compacta Le dije En modo Carbioncito Cabe en su mesita De noche Cabe en su repisa Cabe en su guardarropa En su bolsa De la camisa Donde usted Más quiera Entonces Señores Esta fue La Video review Revisión Muy bonita De la figura De Optimus Prime De La película Age of Extinction En su modo evasión Ya con esto Nos despedimos Recuerde Recuerde Ayude a un perro De la calle Alimente a un perro De la calle Una bolsa De concentrado Solo vale 10 pesos Aquí en área 504 Donde Usted puede Comprarla Ándale en su carro Si usted Viene un animal Bájese Que usted La ha de comer Otra persona Se va a animar A que usted Lo que está haciendo Y también Y así va a seguir La cadena E historia E historia De todo esto Anímese Una paila Una paila De agua De la llave No cuesta No lo va a hacer Ni más rico Ni más pobre Señores Me voy Y me despido Transformers Age of Extinction Optimus Prime Modo de evasión Versión americana Vamos a CiberTrans Señores Hasta la próxima Número